Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a otra edición de la serie Historia de Transformación, cambio que vale la pena conocer. En esta oportunidad conversaremos con el profesor Antonio Bolívar de la Universidad de Granada. El profesor Bolívar es un investigador altamente reconocido por décadas por su trabajo en el ámbito educativo, en temas relacionados con la mejora escolar, el liderazgo educativo, las redes de desarrollo profesional, entre otros aspectos. Así que a continuación el profesor Bolívar nos contará su historia. De un gran director de un centro de una escuela de secundaria que logró transformar la escuela y que en cierta medida pues influyó en que yo me dedicara a tomar como un núcleo central de mi trabajo el tema del cambio en la dirección escolar. Esta historia hay que contextualizarla brevemente porque en España la dirección escolar de las instituciones públicas adolece de una cierta excepcionalidad que después de la dictadura se entendió que la dirección escolar debía de ser democrática y en ese momento, año 75-80, la dirección escolar debía de ser un compañero elegido por sus propios compañeros. Es verdad que esto ha tratados levemente de reformarse, pero en principio los déficits que acusa es que está en cierta medida dependiente de los intereses, las motivaciones, etcétera, de los propios profesores. Y bien es bueno que sea elegido con el beneplácito de sus compañeros, también la dirección escolar está para los alumnos y no para las motivaciones, intereses, etcétera, de los profesores. Pues bien, este director, que cabe decir su nombre, José Rodríguez, José Rodríguez, logró en un instituto de una barriada norte marginal de Granada, transformar el trabajo de los docentes en ese instituto y cambiar la imagen. Sobre todo tiene más valor aún porque en este contexto en el que la dirección no tiene capacidad de iniciativa total propia, pues entonces lograrlo significa tener unas capacidades adicionales de liderazgo para conseguirlo. Pero no es, con ese antecedente, la historia que yo iba a contar en un instituto de secundaria, Rai Luis de Granada, que cada vez tenía peor imagen, que nadie de los docentes incluso se había presentado y se presentaba para ser elegido como director, que incluso se habían quedado 70 plazas que ofertaba el centro gratuitamente para los alumnos de secundaria y ninguna familia había acudido para solicitarlo, es decir, una imagen completamente negativa. Debido a que nadie quería ser director de la administración educativa, en una cierta excepcionalidad, puesto que debe ser un profesor del centro elegido, de la escuela elegido por sus propios compañeros, cuando no hay nadie puede solicitar que de otro escuela de secundaria se presentara para ser elegido como director. Y entonces fue nombrado como director de este Instituto de Educación Secundaria y logró, sin poder cambiar al personal, porque el personal es funcionario y en cierta medida le viene dado, a través de todo un conjunto de implicaciones, de saber cómo en determinados casos negativos por parte del personal debía de atraerlo a la misión, logró en un plazo de cuatro años, como él decía, cambiar los modos de hacer de los docentes y desde esa perspectiva la imagen del centro. La dirección escolar en España suele ser en principio por cuatro años renovable y en esos cuatro años logró cambiar la imagen del centro y, como él dice, casi darle la vuelta. 70 y tantas solicitudes al cabo de los cuatro años de padres que querían que sus hijos estudiaran en él, no pudieron entrar porque ya estaba todo copado. Además, fue el primer promotor y presidente de la asociación de directores de institutos de secundaria de Andalucía, una iniciativa también muy laudable que en principio proponía el apoyo mutuo y el intercambio, nunca mejor dicho, de conocimientos profesionales, de modos de hacer, de actuaciones, a través de todos los miembros que están de escuelas similares, pertenecían a la asociación. Esta asociación de directores de Andalucía ha continuado y, a su vez, se han promovido asociaciones de directores a nivel de toda España y es un medio muy importante tanto para defender los intereses profesionales como, como decía antes, para intercambiar conocimientos. El tema es, y este es el que quería resaltar, un poco como recordando el título de esa obra de Chile, ¿quién ha dicho que no se puede? En un contexto en el cual la capacidad de la dirección en las escuelas públicas de secundaria es oficialmente o institucionalmente escasa, como en determinados casos, justamente con un conjunto de habilidades, habilidades de tipo social y de otro tipo, pero también teniendo muy claro las misiones pedagógicas de la institución se logra poco a poco, no en un plazo de un año, pero sí en un plazo de dos, tres, cuatro, hacer ver a los propios docentes que los intereses del alumnado, de los estudiantes, son también sus propios intereses y que es preciso cambiar determinados modos de hacer, no solo para que los estudiantes y las familias se sientan mejor, sino también para que ellos mismos como profesionales se sientan, ir cambiando los modos individualistas de trabajo para unos modos más compartidos y colectivos, etcétera. Y desde esas coordenadas, poco a poco se puede cambiar la imagen de una institución, ya decía, no solo, también con la implicación y el apoyo que hay que conseguir de la propia administración educativa en las instituciones públicas y también de los compañeros que están en otros centros a través, decía antes, de las asociaciones, pero en una especie de redes entre escuelas que se apoyen mutuamente. Esa sería un poco la historia que iba a contar. Por suerte, después de haber estado ocho años y estos cuatro dirigiendo un centro, la administración educativa les concedía un año de licencia, de permiso, un poco de... y pidió una estadía de estudios conmigo en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada y ahí es donde, una cierta segunda transformación, pude conocer el valor práctico, teórico tenemos muchas cosas escritas, pero el valor práctico de estas personas y ver cómo era posible. Y lo importante que era el papel de una dirección con un sentido transformador de las misiones del centro, aun cuando no sea justamente porque tiene capacidad, poder o autoridad para hacerlo, sino porque se lo ganan a través de esa otra serie de medios, que en cierta medida son personales, pero también pueden ser transferidos como cualidades y formativos a otros posibles directores. Muchas gracias. Gracias profesor. Le tengo una pregunta, sí, me interesó, al final de la historia usted dijo que cuando empezó a trabajar con usted, este director, cuando fue a estudiar allá a la facultad con usted, él vivió un segundo proceso de transformación, ¿a qué se refería con eso? Sí, el segundo proceso de transformación no me refería tanto a él, sino como a mí, ¿no? En cierta medida, porque fue cuando a partir de entonces comencé a estudiar, a implicarme, etcétera, en el papel del liderazgo de la dirección y de los equipos directivos en España. Ok, esa transformación le generó una transformación a usted como investigador. Eso mismo. Perfecto. Muchas gracias profesor por compartir su historia con nosotros. Encantado, Luis. Gracias.